El balance es altamente positivo, si bien hay cosas por mejorar y afinar si se quiere por decirlo de algún modo en cuanto a alguna falla del sistema o de confirmación de turnos para con los distintos vecinos creo que hemos estado muy bien y hemos recibido muy buen trato de parte de los abuelos en general que se han acercado así que bien, contentos, agradecidos al grupo de trabajo que ha funcionado a la perfección y creo que eso es importante Hay cosas por mejorar, si hay, nosotros dejamos agregar antes que nada que cada día antes de la vacunación llamamos a los pacientes, a los abuelos e intentamos comunicarnos por los distintos medios pero también nos encontramos con situaciones que por ahí algunas personas cuando al momento de inscribirse no tienen los números de teléfono correctos y esas son situaciones que por ahí se nos complican pero bueno, ahí es cuando comenzamos el boca a boca con parte del equipo y tratamos de contactarnos con la gente Veía yo el sábado, si mal no recuerdo, cuando estaban vacunando a los abuelos la amabilidad que tenía tu equipo de manejarlos, de consentirlos, de contenerlos, eso quizás mucha gente no sabe el trabajo que hay aquí adentro Sí, en realidad es parte de lo que nos toca y de lo que debemos hacer Nosotros entendemos que los abuelos, muchos de ellos se encontraban en una situación normal por ejemplo en el banco, en cualquier despensa, en cualquier negocio y con la pandemia hace mucho tiempo que no han podido salir Entonces, el venir a un lugar que quizás no es un hospital, es un jardín y genera dudas ellos vienen con mucho miedo y lo mínimo que podemos hacer nosotros es tratarlo como corresponde Entonces, no solo por nuestro trato sino por el amor que ellos brindan la situación es mucho más sencilla y eso genera un ambiente de trabajo muy lindo el cual a nosotros también nos da tranquilidad porque son muchas horas acá adentro y constantemente estamos con distintas personas las cuales nos brindan su atención, su amor un montón de cosas lindas que nos están pasando y que es lindo destacarlo sobre todo por los chicos a quien lamentablemente, y lo voy a decir cada vez que me toque, se lo ha menospreciado bastante Entonces, se los despuso, se los menospreció y ellos hoy a base de sacrificio, de responsabilidad y también de profesionalidad, por llamarlo de algún modo están demostrando que sí estábamos a la altura de las circunstancias como en algún momento se dudó ¿Qué balance podés hacer de estos primeros cuatro días con respecto a la asistencia de la gente? El balance es bueno, seguramente tenemos que mejorar, tratamos de llegar a todos nos encontramos con situaciones que por ahí sí ya no se exceden con algún faltante de teléfono, de mail, pero tratamos de ubicar a las personas tenemos la posibilidad de reasignar el turno en tanto y en cuanto la persona esté en la turnera seguramente eso complica un poco nuestro trabajo pero la idea es que la persona que tiene el turno asignado pueda vacunarse si en el día de la fecha, algún contratiempo, le prohíbe acercarse y bueno, se lo reprogramamos en algún otro momento donde no complique a la persona que ya tiene un turno pero hemos hecho eso, hay personas que no se han enterado personas que han tenido problemas laborales de salud o algunas cuestiones en las cuales nosotros se lo reasignamos porque lo importante es que las dos se apliquen Bien, doctor, ¿está trabajando aquí en el Cadena 902? Sí, la verdad que es destacar el trabajo que está haciendo Andrés con todo su equipo de trabajo felicitarlo a él, felicitar a los vacunadores, a los pre-vacunadores a los de logística, maestranza, administración la verdad demuestra de que más allá de la capacitación que tuvieron la calidad de personas que son porque de hecho la repercusión en los distintos medios y en las distintas redes son muy positivas, así que la verdad más que satisfecho es un orgullo grande para ellos se deben sentir orgullosos y son los protagonistas de esta historia son los protagonistas de esta etapa de vacunación que es a nivel mundial, que esto no solo afecta a Navarro afecta a la provincia, afecta a la nación, afecta a otros continentes también Así que, nada, tal vez acá lo que hay que recalcarle a las personas que revean los correos electrónicos tanto en los correos deseados como en los no deseados porque a muchos les puede caer por ahí y se van a entrar tarde no obstante ello, como dijo Andrés, que no se preocupen porque se les puede reasignar el turno y si no, por los mensajes de texto que muchos pusieron en el teléfono para que les llegue por WhatsApp Ese turno se reasigna automáticamente en la provincia de Buenos Aires se hace cargo del mismo Ustedes no tienen, como dijimos en una nota anterior nada que ver con los turnos No, en realidad nosotros recibimos la turnera con el día y el horario asignado y una cosa importante, nosotros no le podemos asignar turno a nadie que no esté en la turnera persona que no pertenece a la turnera no se puede vacunar lo que nosotros sí podemos hacer es reasignarle el turno a aquella persona que no viene por algún motivo en el cual se pone en comunicación conmigo y por dar un ejemplo claro para que se entienda Fernando Cañarás tiene turno o tuvo turno el jueves 18 a las 5 de la tarde y tuvo un percance y cuando le permitió venir bueno, se pone en contacto conmigo y ahí es cuando nosotros asignamos el nuevo turno para no complicar el normal funcionamiento de la posta pero sí si están turneras nosotros los podemos asignar a los turnos y es importante que la gente los sepa Muy bien y después también decirte en función de la experiencia por lo que ha hablado con Andrés también ha habido gente de que se había notado pero también desistió de ponerse la vacuna también es esa otra realidad pero los números son importantes los números de vacunas que se recibieron los números de vacunas que se aplicaron y los números de vacunas que llegaron también en el día de ayer en el día de ayer cerca del mediodía llegaron más dos días de vacunas así que venimos bien y venimos para poder cumplir con lo que el Estado Nacional y Provincial se propuso que es darle la cobertura a todas las personas del territorio argentino Doctor las vacunas que vinieron ayer el viernes ayer ayer, perdón es la misma Sputnik es otro y si es otro hay que esperar la segunda dosis de la misma la vacuna la vacuna que vinieron ayer vinieron 500 dosis de AstraZeneca y el paciente se tiene que vacunar con la misma vacuna que se está aplicando o sea todo aquello que se vacunaron o se van a vacunar con la Sputnik la segunda dosis debe ser Sputnik cuando se empiece a vacunar con AstraZeneca después de que se terminen las Sputnik las segundas dosis van a ser de AstraZeneca ¿qué cambia una vacuna con otra? esta vez es la pregunta que es lo más importante primero es el modo de conservación la cadena de frío cuando la Sputnik tiene de menos 17 menos 20 grados bajo cero con la AstraZeneca la tenés entre 2 y 8 grados lo cual la podés tener en una heladera común y no tenés la necesidad de tenerla en frío porque de hecho no la podés congelar después el tiempo de vida útil que tenés cuando vos tenés con la Sputnik 30 minutos para poder hacer uso de ella con AstraZeneca tenés 6 horas y después lo que cambia también es el intervalo de dosis porque en el caso del Sputnik es al día cero el día que te publicás la primera dosis y la segunda dosis te tocaría los 21 días en este caso es a los 28 días entre primera y segunda dosis tiene que estar haber pasado 28 días si no llegaste a los 28 y llegaste a los 23 a los 23 perdón a los 30 o a los 35 no pasa nada pero lo ideal es de que se cumpla con la turnera porque después le va a llegar el turno para aplicarse la segunda dosis así que nada creo que lo más importante hay que resaltar es eso respecto a la vacuna con respecto a la vacuna son todas monodosis como me habías dicho la otra vez las Sputnik si son todas monodosis las que llegaron la Seneca no cambió son multidosis y son 10 por trato es decir que nosotros las aplicaciones necesitamos las 5 personas pero por el tiempo también que te dan la misma dosis puede permanecer muchas más horas que no estamos contra reloj por llamarlo de algún modo como así pasa con la Sputnik exactamente así que hay un frasco por 10 dosis sería cada frasco 10 dosis para que se entienda perdón llegaron 50 frascos son 500 dosis que llegaron el día de ayer exactamente bueno la semana continúa normal como fue jueves viernes sábado y domingo si la semana continúa normal tenemos turnos asignados hasta el día 24 por lo cual 48 horas antes nosotros estamos descargando la turnera y seguramente sigan asignando turnos depende mucho también de que si las personas se presentan a vacunar o no bien decía Ángel recién que muchas personas han desistido y alguna de esas personas que han desistido y lo han informado han pedido que la dosis se aplique a un familiar directo cosa que debo aclarar nuevamente no se puede el único encargado de asignar los turnos es el sistema y nosotros no tenemos manera de asignarlo a dedo si se quiere eso es importante que se sepa porque he tenido muchas consultas la campaña de vacunarte ha sido efectiva ha respondido la gente de Navarro a ver yo creo que si lo que si hay que insistir al resto de la sociedad de aquellos que no se inscribieron decirles de que se inscriban porque hoy a lo mejor no te querés vacunar pero el día de mañana cambias de opinión y si no te inscribiste no vas a tener la vacuna entonces hay que hay que reforzar un par de cosas cuando el sábado si no recuerdo mal o el viernes Tito me dijo que había gente que no estaba viniendo o que había tenido problemas con el tema de que el turno no lo habían leído al día siguiente la idea era reforzar la información para que revisen sus correos o la app porque muchos les descargaron la app y te llegan la información a la app del teléfono pero que lo revisen permanentemente cuando hablamos de correos de correos deseados y no deseados y después la otra también seguir apostando seguir sumando información para que la gente se siga inscribiendo yo hoy por hoy no tengo el número exacto ¿vos lo tenés? ¿cuántos hay inscritos? el número total de inscritos no porque están variando cada día es como que se genera una cadena en la cual la gente comienza a inscribirse pero tenemos que estar alrededor para tener un número fijo de los 1.600 inscritos y es importante agregar también con lo que Ángel decía que las personas pueden verificar su turno o su su estado por llamarlo de algún modo en la página cuando ingresan a la app o vienen a la página de vacunate PBA le puede llegar a aparecer cantidad vacunados hasta la fecha me quiero registrar y abajo dice consultar tu turno ¿cómo se consulta? con el número de documento y el número de trámite del último DNI que tenga la persona habilitada porque ha ocurrido también que algunas personas han querido ingresar no han podido pero utilizaban un documento que era anterior al último digamos así que con el número de documento y el número de trámite también pueden verificar su estado si están sin turno o si tienen turno asignado muy bien doctor muchísimas gracias no gracias a vos por siempre estar presente por siempre mantener bien informada la comunidad saludar a tu equipo y saludar a todos tus seguidores Andrés gracias bueno gracias a vos al equipo y sobre todo vamos a agradecerle al equipo de trabajo que tenemos dentro de la aposta y agregar a los abuelos sobre todo que me ha tocado llamar ayer que muchos se asustan que no tengan miedo que nosotros los estamos llamando simplemente para informar sobre la dosis la única manera de información que van a recibir de nuestra parte es que se tienen que acercar a vacunarse al Jardín 902 y nada más porque también como sucede muchas veces siempre están los vivos que se pueden aprovechar de las situaciones y es importante resaltar esto solo se lo va a llamar para informar de que tienen la dosis y que se deben acercar al Jardín así que bueno muchas gracias